Bendice tu dinero, y prepárate a recibir, y multiplicar tus bendiciones. Todo lo que haces, vuelve a ti, todo lo que siembras, cosechas. Todo lo que das, recibes. Deuteronomio 8 18 Más acuérdate del Señor tu Dios, porque Él, es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. ¿Bendecir tu dinero? Tal vez pensarás que es algo extraño o loco, pero en el transcurso del vídeo, comprenderás lo importante que es, y cómo te puede ayudar a cambiar tu vida. Debes de bendecir tu dinero cada vez que lo recibas, cada vez que lo tengas en tus manos. Porque cuando bendices tu dinero, estás enviando la energía de la multiplicación al universo para que se manifieste en tu vida. Todo aquello que bendigas, se multiplica. Esto quiere decir que, al bendecir tu dinero, estás transmitiendo energía divina para su multiplicación. Bendice tu dinero cuando estés pagando alguna cuenta, siente agradecimiento, porque estás recibiendo un servicio, siente agradecimiento porque tienes luz, tienes agua. Da las gracias y bendice sin resentimiento, hazlo con tranquilidad, evita sentir angustia, ese dinero regresará antes de lo que te imaginas. Siempre vas a tener más que suficiente para pagar tus cuentas, ten la convicción de que siempre te llegará más y más, y no tengas sentimientos de miedo a la escasez, a quedar sin nada. Proverbios 3 y 16 dice, largura de días hay en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Largura, es decir, estirar la mano para dar. Debes de agradecer por cada moneda que recibas, porque lo que te llegue, será siempre la misma cantidad de gratitud que has dado. No puedes tener pensamientos de escasez, de pobreza, de dificultad y esperar tener mucha abundancia. Cuando bendices tu dinero, envías al universo un mensaje muy importante, el cual reconoce que el dinero te hace bien, y que es algo que deseas para tu vida. La mayoría de nosotros tenemos el problema de desalineación entre nuestros deseos y creencias, por ejemplo, puedes creer que el dinero es raíz de todos los males en la vida, y al mismo tiempo pasas toda tu vida por ganar más dinero. Debes tener presente que, si tu visión del dinero es malo, de cualquier modo, forma o manera, y quieres tener dinero, jamás lo tendrás. Es imposible. ¿Cómo puedes tener algo que desprecias o piensa que es malo? El dinero ha sido creado para el bien y la tranquilidad de toda la humanidad, no te da la felicidad completa, pero mucho menos la pobreza. Por eso, cuando recibas dinero, lo debes bendecir, no solo por la energía de la multiplicación, sino porque ha pasado por infinidad de manos durante mucho tiempo. Y cuando llegan a ti, ya han pasado por las manos de miles de personas que al recibirlo, o al entregarlo, lo han cargado con energías y sentimientos de escasez, pobreza, de miedo a perderlo, angustia, preocupación, inseguridad, urgencia, desesperación, frustración, etc. Si quieres que te llegue más dinero a tu vida, te recomiendo que cada vez que recibas una moneda o billete, lo agradezcas como si fueran millones de pesos. Al final de cada día bendice todo el dinero que te llegó, diciendo, que Dios bendiga este dinero para que en mis manos se multiplique, en las manos de quien me lo dio y en las manos de quien no recibirá. Cuando bendices tu dinero, destruyes la escasez, y los malos momentos económicos. Es por eso que, al bendecir tu dinero de papel o metal, estás al mismo tiempo, haciéndole una limpieza de toda esa carga energética negativa que tiene impregnado. Puede que no estés conforme con el salario que recibes, pero así sea poco dinero, bendícelo con la misma tranquilidad, con el mismo agradecimiento. No te preguntes cómo se multiplicará tu dinero, solo haz tu parte, y deja los resultados en manos de Dios. Que así sea. Gracias, gracias, gracias.